Esta vez nos tocó a nosotros, desgraciadamente, desgraciadamente, romper ese caño. Muchas veces pasa al revés, ¿no es cierto? Pero bueno. Vivimos un percance, chicos. Así que el secretario se va a ocupar aquí, del operario. Porque se desmorona, se desmoronó un... Sí, se ha desmoronado, se ha desmoronado un trozo de tierra de los laterales donde estaban trabajando los operarios, ahora están alcanzando pala para poder quitar esa tierra que empujó a uno de los operarios de los que estaban trabajando justamente aquí en el lugar con el tramado de las juntas. Sí, exactamente. La tierra está muy húmeda. Por supuesto, la tierra está húmeda. Los compañeros están trabajando, por supuesto, enseguida con palas para sacar la tierra que está presionándole las piernas. Él, por supuesto, como decían, está consciente. De todas maneras, aquí se están movilizando para llamar personal médico también que lo atiendan, aunque, como decís, está consciente. Por supuesto, tenía gestos de dolor por ese pedazo de tierra que le cayó sobre las piernas. Nos quedaremos también atentos a lo que pase con él. Ahí acaban de sacarlo. Se puede mover. Sus compañeros, por supuesto, los socorrieron al instante, pero sí, por supuesto, es un susto. La tierra está muy húmeda y están trabajando a unos metros de profundidad. Son más de 5 metros y se ha desmoronado ese pedazo. Sí, de todos modos está llegando ya en camino la ambulancia para atenderlo. Él, por supuesto, quería moverse, pero sí, le piden que no, que se quede quieto, que ya está llegando la ambulancia para poder atenderlo. Gracias. 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 Gracias.